Ya, para todos y todas, mi nombre es John Zapata Ochoa, soy el coordinador académico de la especialización en gestión ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Les doy las gracias por su asistencia. Este ya es el tercer webinar que realizamos en este ciclo de webinares que venimos realizando este semestre en aras también como de dar a conocer a nuestros docentes y nuestras perspectivas de trabajo en la especialización en gestión ambiental. Les cuento pues que están abiertas las inscripciones para la especialización a aquellos que estén interesados. Hasta el 21 de mayo están abiertas las inscripciones para comenzar en el próximo semestre en las modalidades virtual y presencial. Esperemos que todo se vaya poniendo normal otra vez como para que también las actividades presenciales las podamos iniciar de la mejor manera. Les cuento pues que este es el tercer webinar, ¿cierto? Estamos con la ingeniera Jenny Machado. Ella es docente nuestra en la especialización y ha colaborado con nosotros desde hace mucho rato en la especialización. Y hoy queremos, hoy queremos, hoy la quisimos invitar para que nos hablara de la gestión del riesgo del ordenamiento territorial, los retos en esta disciplina desde la gestión ambiental. El próximo webinar será el próximo webinar será el 5 de mayo con la profesora Caterina Vieira, también es, trabaja, es colaboradora nuestra en la especialización. Ella va a hablar desde una perspectiva de la ecología política que nos parece a nosotros que también hoy es una discusión muy relevante dadas, digamos, la complejidad de lo ambiental, sobre todo en un contexto como el de nuestro país y también vamos a conversar acerca de cuáles son esos desafíos que hay para mirar la ecología política desde la gestión ambiental y cómo esta contribuye, pues, en, digamos, en la estructuración de esta disciplina. Y el 12 de mayo tendremos el último webinar donde hablaremos específicamente de la especialización en gestión ambiental, algunos, los contenidos, su programa de formación, hablaremos, digamos, de cosas específicas, el enfoque, el enfoque, tiene la especialización y, bueno, todo lo que nos hemos estado pensando desde esta, desde este posgrado. Entonces, agradezco enormemente a Jenny por aceptar la invitación, siempre muy querida con nosotros, dispuesta a contar toda su experiencia en relación con la gestión del riesgo. Espero, espero, pues, que sea de mucho agrado para todos, que aprendan bastante, yo sé que van a aprender bastante. Jenny nos hablará por aproximadamente 50 minutos, una hora, y después abriremos al público las preguntas dirigidas a la profesora Jenny. También las pueden ir escribiendo por el chat, ahí la compañera Claudia nos estará ayudando con la regulación de las preguntas para que las podamos organizar y sean probablemente respondidas por la profesora. Bueno, pues, la idea es también que se pueda dialogar con ustedes. Entonces, no siendo más, Jenny, el público es todo tuyo. De nuevo, te agradezco mucho, pues, por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, John. A todos veo aquí conocidos, estudiantes que fueron míos en algún momento, amigos. Bueno, muchas gracias por estar. Algunos, pues, ya han tenido, pues, como de pronto un acercamiento conmigo y de pronto muy insistente en lo que voy a hablarles hoy, que creo que es un deber y un compromiso mío poder tener una oportunidad tan bonita de trabajar con el Amazonas. Entonces, traer toda esta experiencia que tuve en temas de gestión de riesgo y ordenamiento ambiental. Siempre he pensado que trabajar en esto es como trabajar en retos. Pero la gestión de riesgo tiene unos principios y cada uno se los va elaborando a medida que va trabajando. Todos trabajamos en gestión de riesgo. Es algo que yo siempre les he dicho a los estudiantes, todos somos parte de la gestión del riesgo. Pero la gestión de riesgo tiene unos principios elementales, básicos, desde la gestión ambiental. Y es gestión del riesgo es territorio, gestión del riesgo es territorio, gestión del riesgo es ética, gestión del riesgo es vida. Entonces, con el respeto hacia aquellas víctimas que de pronto han perdido sus vidas, sus bienes, su patrimonio, también creo que es un compromiso mío, también hacer este tipo de charlas. Bueno, voy a poner mi presentación. Voy a tener abiertos unos portalitos. Para compartirles a ustedes algunas cositas también. Siempre utilizo esta diapositiva inicial porque nos llama la atención cuando hablamos de gestión del riesgo de los compromisos que tenemos frente al mundo. No como solamente región, sino como parte de esta tierra viva, que tenemos muchos compromisos. Un país ubicado plenamente en una esquina excepcional, pero en un territorio un poco, no digamos peligroso, sino complejo, complejo desde su dinámica. Entonces, eso hace que la gestión del riesgo también haya evolucionado en el país de una forma muy especial. Se haya vuelto el país líder en gestión del riesgo en algunos momentos, lastimosamente, principalmente en momentos de desastre. Yo miro cómo puedo quitar esto aquí. En momentos de desastre, líder en noticias, pero también líder en conocimiento. Y aplicando el otro principio, la gestión del riesgo, entender que la gestión del riesgo, además del territorio, ética y responsabilidad, es gradualidad. Es un proceso. Hoy estamos como parte del resultado de un proceso de más de 40 años o más. Todo el mundo piensa en gestión del riesgo. Nació con Omaira, nació con Armero, pero antes hacíamos también gestión del riesgo y todos hemos hecho gestión del riesgo a lo largo de nuestras vidas. Pero 2030 es un compromiso, no solamente desde la gestión del riesgo de desastres, digamos la clásica, sino desde la gestión del riesgo ambiental, que es el reto. Para mí este es el reto. Ya no hablar de gestión del riesgo de desastre, sino hablar de la gestión del riesgo integral, donde vamos a hablar de cambio ambiental. Bueno, a veces, bueno, para el público, riesgo es una palabra un poco mal utilizada y lastimosamente cuando no sabemos utilizar bien las palabras, la normatividad y la gobernanza pueden correr riesgo. Un ejemplo de la palabra que fue mal utilizada fue la Ley 288 de 1997, una desde el ordenamiento ambiental, territorial, de las más importantes en el país, y que por eso hoy decimos los planes de ordenamiento primera generación, con todas sus debilidades y falencias, pudieron ser resultado de la debilidad conceptual. Riesgo se entendía igual que la amenaza, el peligro que genera algún evento, y habíamos pasado por encima, antes de pensar en riesgo, del elemento más importante de él, que era eso que estaba en medio del peligro, que era la vulnerabilidad. Entonces, hemos pasado, digamos, de 97 a hoy, pasando al siglo siguiente, un cúmulo de errores por la parte conceptual. Entonces, ya hablar de gestión, a veces es difícil, porque desde lo conceptual hubo falencias, cuando le decían a los municipios, ordenen, ordenen y hagan gestión, no, no llamaban ni que a gestión del riesgo, planifiquen sus zonas de alto riesgo, así se llamaban y se denominaban, y posteriormente decían, municipios, entidades o territoriales, hagan un análisis de amenaza y riesgo, y la palabra vulnerabilidad desapareció de la normatividad. Fue un error que costó mucho, porque es casi que una deuda que tenemos hoy que revertir desde el 97, haber tenido problemas conceptuales. para hacer gestión, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo trato que cada charla, de acuerdo al público, tengo estudiantes que me de la especialización, y personas que les gusta este tema, y no sé por qué genera tanta pasión. Yo les contaba, yo les cuento mucho a las personas, que yo empecé a traer esto en 1997, con las zonas de alto riesgo de Medellín, y cuando terminé mi práctica, dije, yo nunca más vuelvo a trabajar en esto, y no sé por qué algo genera pasión, porque es lo más desagradecido que hay. Entonces, en esta charla, yo quiero, como yo hice mi catarsis, bueno, como pensando en ustedes, lo que todos estamos enfrentando hoy, porque hoy la pandemia es un riesgo, es un riesgo que se concretó a un desastre. Entonces, yo me hago las preguntas, y quiero que hablemos sobre ellas al final, si podemos responderlas o no, porque esto es algo que uno se tiene que ir preguntando, ante esta historia, la gestión del riesgo es una historia normativa, territorio, social, que ha evolucionado mucho. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en gestión del riesgo? Porque hoy es una palabra de moda, es una materia de moda. Todas las universidades quieren hablar de gestión del riesgo. Antes la gestión del riesgo era, sí, las empresas hacen sus sistemas de seguridad y hablan de riesgo, pero hoy ya todos hablamos de riesgo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿será que seguimos igual o nuestra perspectiva cambió a la gestión de riesgo? Otra pregunta, ya desde el punto de vista de la planificación es, bueno, ¿qué aportes existen en esta gran evolución actualmente para llevar a cabo la aplicación? Y eso es algo clave. Una cosa es planificar y otra cosa es aplicar la planificación. Planificar es muy fácil, pero aplicar la planificación es otro tema de la gestión del riesgo que creo que estamos como país aprendiendo lastimosamente desde el desastre. Entonces, ¿qué aportes pueden existir hoy que nos lleven a llevar a cabo esta aplicación de, como lo pongo entre comillas, llamemos la planificación territorial sostenible, ¿cierto? en esto ambiental que queremos trabajar desde los ODS, en la sostenibilidad, si hacemos en realidad una planificación territorial sostenible, en el enfoque de la gestión del riesgo. Y en este cuento que les voy a echar, lo que uno quisiera preguntarse al final es, ¿semos los mismos de antes? ¿Qué ha cambiado en realidad? Voy a iniciar un abrebocas. Hoy en día, pues todos sabemos, estos son datos de desinventa, a nivel de Colombia, donde en la primera, ustedes en la parte superior, ven la cantidad de muertos que hubo en 1985. Y la gente dice, ok, oh, wow, claro, o sea, Armer, digamos que esto tiene una recolección de datos, que hay que tener cuidado, 1914 a 2018, no todos están reportados, pero claro, aparece el evento más importante del país, 28 mil muertos. En las últimas cifras, están dando más o menos 28 mil muertos, contando los desaparecidos. Entonces, si ya vemos como, ¿qué ha tenido que enfrentar el país? Es que el 53% de los eventos están asociados a esa gran erupción. Y vamos empezando a vivir esa otra mitad de la torta en todos esos eventos que son asociados a fenómenos naturales. Algo que yo hago y recalco mucho es el fenómeno natural no es el desastre, ¿cierto? Es el fenómeno natural, la tierra como su entidad viva. Entonces, yo empiezo a escurriar y veo deslizamientos, terremotos, avalanchas, flujos, incendios, etcétera, una cantidad de eventos, también de orden antrópico, que se reparten en esa torta, que nos han dejado todo lo que llamaríamos estas consecuencias finales, pérdidas, generadas por una inadecuada gestión del riesgo, como muertes, ¿cierto? Las muertes nunca van a desaparecer, porque el riesgo es algo que nos falta mucho por aprender y conocer. Cuando aparece un desastre decimos, ¿quién murió? Cada rato uno dice, gracias a Dios no murió nadie, ¿cierto? Lo favoreció en Eliota, no recuerdo, hubo una versión muy famosa de Eliota, de alguien que construyó su propia casa, seguramente ellos hacen eso de autoconstrucción, y él tenía muy bien identificado que bajo de meterse, bajo de la mano, era la mejor opción, ¿cierto? Y esa es el sufrimiento, la gestión del riesgo y la planificación. Hoy, ¿cuántas cifras tengo que contar? Cuando yo me pongo a pensar, ¿cómo hemos avanzado? Y veo estas imágenes nuevamente. Armero Mayra, 1985, y volvemos a ver en las inundaciones de Indonesia, 2018, una misma imagen, uno queda un poco desalentado. ¿Por qué está pasando estas situaciones? Entonces, ahí, yo voy a nombrar mucho a un francés, se llama Hubert Mazurek, y les voy a dejar compartido uno de los webinars que él tuvo hace el año pasado, porque trabajando en Bolivia, en Colombia, en muchos países latinoaméricas, y comparando Europa con estos países, no es que exista gran diferencia en la gestión del riesgo. hay, digamos que, otros enfoques, pero siguen pasando los mismos desastres. Y está la misma reflexión. Hay mucha generación de conocimiento, porque, se hace la pregunta, ¿por qué hay tanto esfuerzo en la generación de conocimiento, del riesgo, y tan poco esfuerzo en la planificación para evitar los desastres y y sus consecuencias, ¿cierto? A volumen rico. Y esa es la pregunta que nosotros hacemos cuando tenemos que contabilizar muertos o pérdidas económicas, patrimonio, etcétera. Entonces, aquí hay una reflexión que uno se hace, es que hay una falla. Hay algo que está interrumpido entre el conocimiento y la planificación. Llamamos desde la desde que se crea el Sistema Nacional de Pensiones de Desastres en Colombia, un sinnúmero de documentos, de estudios, de planes, de autoanálisis internos, externos, y siguen apareciendo como letra muerta. ¿Por qué entonces un municipio, bueno, no vamos muy lejos, Mocoa, le pasa lo que le pasa o Salgar o todos estos municipios del Cauca que siguen debajo de todos los restos de avalanchas, por ejemplo? ¿Qué está pasando entonces si es que estamos generando no conocimiento, sino lo que llamamos la letra muerta que queda en los anaqueles? ¿Qué es lo que está pasando? Y se queda el esfuerzo, toda la plata de los estudios que son vitales, necesarios, porque sin el conocimiento no se puede hacer gestión de riesgo. ¿Y dónde está el esfuerzo que deberíamos de hacer en la verdadera planificación que les hablo, que es la aplicación en realidad de la planificación territorial sostenible? ¿Dónde queda? ¿Por qué hay una irrupción ahí? Entonces, muchos dicen, no, eso es un tema de gobernanza. Vamos a mirar, vamos a irnos contando historias. Voy a empezar con algo y esto siempre lo repito y los que están y dirán son muy insistentes, pero es que esta es nuestra zombilla a nivel mundial y Colombia se hace, se acredita muchos muchos esfuerzos que han llegado han concluido bien en que al ser parte del marco de Sendai del 2015 a 2030 que es el periodo del marco de Sendai 2015 a 2030 posterior a Yogo al marco de Yogo y anteriormente al marco de Yokohama cada marco Colombia siempre ha estado ahí pero hay algo del marco de Sendai que es hace parte la acción del riesgo de todo ¿cierto? Él nos convoca desde el aprendizaje de los anteriores marcos a tener las cuatro prioridades comprender el riesgo es indispensable no tenemos que comprender todo desde lo técnico desde periodos de retorno frecuencias ocurrencias estudios probabilísticos redes neuronales etcétera y metodologías no necesariamente porque es que todas las sociedades tienen formas de comprender el riesgo de diferentes formas desde lo cultural desde la percepción del riesgo pero eso es una prioridad a la que hay que apuntarle comprenderlo y que tengamos el mismo lenguaje que fue uno de los errores que cometimos en el país en la comprensión del riesgo digamos que la planificación empezó a trastabillar porque la primera prioridad que convoca el marco de Sendai falló la segunda la segunda es si usted tiene muy bien por lo menos claro qué está pasando en su entorno qué son los cuáles son los tipos de riesgos frente a qué fenómenos naturales o socionaturales o antrópicos y por qué van a hacerle daño a estas poblaciones ok lo tienes claro usted ya sabe hacia dónde está la brújula el norte de la brújula de la gobernanza y esa gobernanza implica todo lo que le está diciendo es que el riesgo es un problema público es un problema de todos entonces es de todos como sociedad tenemos que solucionarlo esa es la política eso es política en realidad entonces ahí es donde vienen leyes reglamentaciones planes programas pactos todo lo que ustedes quieran para que ese problema público entre todos miremos cómo vamos a ir hacia el mismo norte y la tercera es que listo ya vamos todos para el mismo norte entonces pongamos todos las necesidades económicas que esto va a requerir hagamos la inversión pero ojo que aquí es donde nos dicen que reducción para la resiliencia los anteriores la evolución de la gestión del riesgo es una mirada en que la vulnerabilidad eso que es va a estar afectado por esos peligros esos fenómenos no solamente es vulnerable porque estás en el momento en el momento no que no es indicado en el lugar no indicado o porque no estabas ahí desde las capacidades respecto a su fragilidad tenemos una fragilidad muy alta sino que es que la reducción del riesgo ya hay que verla desde cómo podemos desde la capacidad de adaptarse esas comunidades o de prevenir con tiempo o de recuperarse con después del desastre lo más rápido posible la resiliencia ocupa todo el espacio de la vulnerabilidad antes durante y después es reducir sí las condiciones de vulnerabilidad pero unas condiciones de vulnerabilidad que hoy los teóricos se van muy bien han dicho ojo que la vulnerabilidad no solamente es una condición insegura son necesidades esto aquí tenemos un muro mal diseñado aquí tenemos una una situación de marginalización muy alta no es que tenemos desde las oportunidades para que estas personas aumenten esas capacidades que ya tienen o se puedan mejorar las capacidades de prevención de adaptación o de recuperación y por último es listo usted ya sabe dónde está la plata invertida el riesgo siempre va a existir porque usted la gestión lo que hace es bajar el nivel por eso hacemos mapas donde decimos aquí hay riesgo alto medio cierto de lo que tratamos es buscar disminuir pero el riesgo siempre está ahí el hecho que hagamos de todo no significa que un terremoto no va a pasar que un armero pueda volver a suceder que no nos puedan volver a suceder entonces nos tenemos que preparar para lo que pasa viene todo el tema de la capacidad de respuesta y esa capacidad de respuesta basta todos los pasos finales de la gestión del riesgo que es después del desastre post desastre yo me tengo que preparar también para reconstruirme para recuperarme para rehabilitarme para salir adelante con lo que tengo pero lastimosamente en el país vamos siempre del cuatro hacia el uno pasa un desastre no lastimosamente sin preparación entonces lo que hacemos es atender después pedimos plata prestada porque no invertimos y seguimos al segundo hacemos la ley lastimosamente del país y la planificación ese ha sido el común denominador la ley la planificación viene posterior al desastre posterior a haber invertido en el préstamo en el crédito internacional para atender las comunidades para abrir fondo de adaptación Colombia humanitaria etcétera es en el segundo donde la planificación coge sentido y en el primero pero lo hacemos de último entonces la gestión ambiental hay un problema creo que es cultural de nosotros porque nosotros somos un país que no vivimos pensando en el riesgo futuro sino en el riesgo actual sobre lo que ya sucede en el día a día trabajar en gestión de riesgo pues eso es muy difícil porque es que nosotros no estamos diciéndole a la gente preocúpese preocúpese señores porque la inundación va a llegar para ellos eso no tiene ni cobra sentido cuando las prioridades del territorio son otras y cuando han vivido cientos de años porque son comunidades acuáticas de 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 otras etnias generalmente que saben y conviven con el río los que no sabemos convivir con el río somos los que los que no hemos entendido el orden de las cosas yo estoy segura en el ejercicio que hicimos en el amazonas digamos que habían inicialmente dos grupos focales la institucionalidad que entendía al revés las cosas y lo étnico las comunidades indígenas afro raizales que existían en la zona entendían en el orden correcto entonces hay dos grupos focales que si yo a planificar yo tengo que entender que es que no entendemos de la misma forma tampoco el campesino de la cordillera también entiende de otras formas las prioridades ¿sí? entonces y nuestro territorio es tan complejo geográficamente multicultural que hace que tengamos que entender que las prioridades pueden cambiar pero tienen que mantener un sentido un orden lo más difícil de mantener este sentido es con la institucionalidad porque lo que dice este autor francés y lo voy a repitar al final es que es más costoso invertir en la preparación que invertir en la en la atención hay una forma una forma que estamos pensando hoy errada de que es que pensarle a las cosas crear sistemas de alertas tempranas cosas tan sencillas son más costosas y sí es que son más costosas mantener un sistema de alertas tempranas en el tiempo necesita mucha inversión y eso es preparación por eso se caen los procesos de la planificación porque si yo no sé que un sistema de alertas tempranas es tan clave en un territorio que lo requiere y yo no le invierto entonces inviértale a la recuperación y eso ahí entonces dirán ellos ah sí son cuatro casas pero mantener un sistema de alertas tempranas para un gobernante cuatro años es mucha inversión demasiada inversión que no la van a hacer pronto va a salir un estudio de econométrica que es importante analizarlos con un muestreo en todos los municipios del país que fue un ejercicio parecido a uno que hicimos nosotros aquí en Antioquia es desde las políticas públicas si yo quiero hacer algo en gestión del riesgo yo lo primero que tengo que entender es el tema de la inversión porque si las teorías en la institucionalidad no son así la inversión no está y una cosa es relevante es que en Antioquia no supera hoy en día está superando un poquito más del 1.5% de la inversión de los cuatro años a la plurianual eso es muy poquito para hacer planificación entonces cuando yo hacer planificación pues listo yo me voy por la sombrilla y yo voy y miro wow Colombia Colombia es de los primeros que mandan los las autoevaluaciones de indicadores de gestión del riesgo ¿quién las conoce? yo ni las conozco yo conozco los indicadores internacionales que generalmente se manejan son los del Banco Interamericano de Desarrollo son los del BID pero cuando uno va a explorar ¿cómo pasaron los indicadores? y si hubo contraparte de autoevaluación uno no la encuentra pero con eso estamos diciendo que si estamos en el marco de Sendai y con eso se han trabajado cuentos muy importantes que sirven para la planificación como por ejemplo este que salió el año pasado no perdón eso no es del año pasado es del 2018 fue un documento donde teorizaron la intervención de la gestión del riesgo ¿cierto? crear indicadores de las cosas yo a veces digo que o más fáciles o más difíciles pero son necesarias entonces digamos que ahí vamos trabajando en la sombrilla para apuntarle a las prioridades ¿cierto? en la planificación yo necesito entonces como dice Sendai después del conocimiento todo ese tema de la gobernanza ¿y qué está haciendo Colombia? vamos bien por eso les decía inicialmente un país líder sí es un país líder porque estamos hablando que pues lastimosamente después de Armero nos tocó sacar la ley que el plan salió mucho después de la detención de desastres pues del sistema salió mucho tiempo después pero tenemos un recorrido normativo muy amplio principalmente entre el 1990 y el 2000 fue una de las fue la década más fuerte de creación de normas en el país pero las normas salían y ¡pah! un desastre un desastre un desastre entonces como que no dejaba absorber la importancia de la norma ¿cierto? sino seguir pensando en la atención y hemos tenido periodos también muy tranquilos donde no pasa nada y simplemente han salido algunas que otra norma pero llega el 2012 ¿qué pasó? el fenómeno de la niña y esto lo revolcó todo y ya hablamos de la ley de gestión del riesgo que es la que reestructura digamos que no es una gran reestructuración porque nuestra ley nuestra normatividad para la planificación es muy clara desde la ley de 88 desde los planes la ley de planes de desarrollo de la ley de la reforma urbana todo nos indica como el deber ser pero sí digamos que la ley 1523 que es la que actualmente nos opera que nace de un desastre que esto es todo el tema de la niña es una ley que que ha tocado fibras más fuertes de la planificación digamos que alguna de las fibras más importantes fue el tema conceptual porque ahí se dieron cuenta claro ya damos 30 años sin entender que era cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo entonces aquí ya un momento y que vamos a poner claro los conceptos ustedes van y ven la ley y ven muy claramente ah que vamos a entender por amenaza por vulnerabilidad por riesgo por desastre por medidas tenemos 15 principios y a veces en discusiones que tenemos con abogados de la especialización de derecho ambiental que también tienen que ver esto también se da el tema de la interpretación de la norma ¿cierto? entonces hay vacíos y hay vacíos normativos hay digamos desarticulación entre las normas porque la gestión de riesgo trae normas desde el Ministerio de Ambiente y trae normas desde el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial entonces normas que tienen que ver con la planificación y se encuentra uno con en ensanduchado discúlpeme la palabra ensanduchado cuando tiene que hacer algo aplicado porque resulta que es que por aquí hay una norma del Ministerio y por aquí hay una norma del Ministerio de Ambiente y por aquí de Vivienda y para sacar algo de planificación no se hablaron y entonces ¿quién paga? el territorio entonces tenemos tenemos gobernanza digamos que al crearse el Sistema Nacional de Decisión de Riesgo con la Unidad Nacional de Decisión de Riesgo que no es un sistema nuevo y no que como les digo es un sistema que viene desde la ley anterior la ley del 86 46 de 1986 simplemente lo que hace es que tenemos niveles tenemos niveles de articulación municipal departamental nacional donde las entidades están ahí para el conocimiento para la reducción para el manejo tenemos articulación pero ya cuando vamos a ver el ejercicio de la planificación se nota la desarticulación además porque no solamente los ministerios sino que hay entidades de a nivel nacional digamos el Servicio Geológico Colombiano el IDEAM el IGAC que desde sus visiones y misiones tienen que desarrollar información de gestión del riesgo un IGAC necesita información para poder establecer cuáles son sus conflictos del uso del suelo y también sacan mapas para amenazas de de inundación porque necesitan mirar los suelos más que tengan esos problemas de encharcamiento perdón pero entonces ese mapa también por orden nacional tiene que sacar el Servicio Geológico pero también el IDEAM y de pronto uno quisiera que ver una articulación y todos tienen sus metodologías ¿qué hago? ¿por dónde me pego para poder aportarle la planificación? es un ejercicio que hay que hacer la temporalidad y la atemporalidad que existe entre la parte institucionalidad y la planificación también requiere instrumentos como lo dice la misma ley y siempre los hemos usado elementos perdón instrumentos que finalmente se vuelven herramientas que es el deber ser un instrumento si yo cojo una tijera se vuelve una herramienta para yo poder cortar eso es lo que hacen los instrumentos entonces desde la ley se dicen que hay múltiples instrumentos de planificación que le apuntan a la gestión del riesgo ahora los vamos a ver ¿cierto? pero digamos que tendríamos toda la receta para tener una buena planificación pero que está pasando y ahora se nos viene paralelo el tema de la pandemia que también nos dijo estamos pensando mal la gestión del riesgo también no sé si ustedes se dieron cuenta pero lo primero que pasó con la pandemia fue activar los fondos municipales para la gestión del riesgo del municipio hey municipios ustedes por ley tienen que tener un fondo ¿dónde está la plata del fondo de conocimiento? entonces la plata del fondo de reducción ¿dónde está la plata del fondo de manejo? esos son los fondos municipales de donde empezamos a sacar plata y hubo ¿cuáles fondos? plata de plata de dónde y para dónde si la gestión de riesgo no tiene inversión y entonces cuando se abre la pandemia esta situación otro panorama registrado súper bien este traje una noticia donde ya entonces aquí hablan por ejemplo este es de la oficina de las Naciones Unidas para la Revolución de Riesgo de Desastres prioricen lo que hacemos en gestión de riesgo siempre y lo que han hecho todos los instrumentos es usted tiene tantos eventos que pueden ser potencialmente peligrosos y una serie de vulnerabilidades entonces prioricen y hoy nos dicen hey tienen ya que priorizar el tema de las amenazas biológicas entonces esto se nos volvió que Alan Label una de las personas que los invito a leer que documentó todo el proceso de la pandemia en función de la gestión del riesgo y nos hacía pensar es la pandemia un desastre cómo verlo desde la gestión del riesgo es totalmente leíble desde la gestión del riesgo y traigo una cita que él dice el riesgo aquí hay que pensar la forma ya sistémica algo que nos está faltando en la gestión del riesgo era que nosotros veíamos pasó una inundación pasó un deslizamiento pasó un terremoto entonces veámoslo aquí veámoslo aquí veámoslo aquí pero no veíamos las multiamenazas hoy en día ya más de ver multiamenazas cómo se concatenan los eventos para generar amenazas elementos vulnerables tenemos que hablar del riesgo sistémico o sea un sistema que es abierto entradas de energía y materia que está en el espacio en el tiempo entrando y saliendo entonces es un más complejo y esto lo que él nos dice esto tiene que ser llevado al centro de la escena no es fácil porque el país desde el conocimiento no hemos totalmente avanzado mucho en el tema de las multiamenazas pero sí se han hecho bastantes esfuerzos y ahora con el cambio climático empezar a entender las multiamenazas esto por ejemplo es una campaña de la de esta oficina de las Naciones Unidas para la Ración de Desarrollo y es una campaña de hoy hoy saqué este pantallazo y desde la planificación ustedes lo tenemos que pensar es algo es algo invisible entonces uno dice pero es que territorio es algo que yo leo yo leo un un territorio y tengo mis elementos del territorio pero a ese territorio le tengo que poner una capa encima de una otra amenaza imaginar una multiamenaza ustedes hablemos miren que eso es una una campaña mundial mi ciudad se está preparando pandemias y ciudades un futuro de oportunidades y desafíos entonces se nos está complejizando cada vez más la gestión del riesgo en este en este momento desde la normatividad digamos que todos los elementos los tenemos hablamos y yo creo que ni siquiera pues hubo hace poco en este grupo de la especialización actual de gestión ambiental no recuerdo el nombre de la estudiante hizo un análisis del Bogotazo en gestión del riesgo y y saqué miren aquí un ejercicio que hizo la misma unidad nacional de gestión de riesgo y lo plantea como a través de los de los desastres cierto estos pobres personajes han tenido que lidiar con esto o sea el 4 la prioridad 4 inversa que es atienda al desastre entonces miren arriba que hacemos hacer crean los fondos cerca del sistema nacional de presión de atención de desastres que fue el que le tocó a Virgilio Barco pero antes a Virgilio le había tocado no solamente a Armero sino una ahí fue una concatenación porque eso si fue una concatenación Armero junto con con la toma del palacio de justicia dos eventos en el mismo momento que hicieron que esta atención tuviera sus sus debilidades y así sucesivamente se han creado todas las leyes se han bueno aparecen los primeros planes de en el los primeros planes de desarrollo que incorporan digamos elementos de la gestión del riesgo no todos por ejemplo la analizar la vulnerabilidad fiscal frente a desastres pero siempre hemos mirado frente a desastres frente a desastres frente a desastres y sacamos ley sacamos ley hasta que al presidente de santo le toca a toda la niña y fue el caos entre diciembre del 2010 y abril del 2011 a nivel normativo porque teníamos nuestra nuestra nuestro sistema nacional creado conformado por el decreto 919 del 89 o sea estamos hablando del 1989 y hasta el 2012 no se reestructura la ley pero si había autores pensando que esta ley de este sistema no era operativo que le había abierto las puertas a la participación fue previo a la constitución política o sea hablábamos de descentralización antes de en la gestión de riesgo antes de la constitución política pero pasa el fenómeno de la niña y cambia la situación en Colombia ¿por qué? porque las autoridades de Sendai no se dieron en el orden y resultamos más endeudados más pobres con un montón de normas momentos críticos para el país se crea la unidad nacional de gestión del riesgo como oficina jurídica y se reestructura el sistema ¿cierto? pero no significa que reestructura le quita le quitó los pesos de la planificación responsable que tienen que tener los alcaldes los gobernadores y la nación ¿cierto? y siguen después de muchos miren que estamos hablando aquí hasta el 2014 ¿cierto? siguen apareciendo los desastres o sea estamos en un momento crítico porque entonces estamos peor que antes entonces si vamos en aumento de estos desastres de origen hidroximático que son los que más nos afectan a nosotros seguidos de los que llamamos morfolóicos digamos que son movimientos en masa tipo deslizamientos cabezas de rocas etcétera o las añas torrenciales combinadas pues con los hidroclimáticos que van en orden ascendente y vamos creciendo en desastres o sea si yo ya digo desastres es porque ya hay pérdidas ¿cierto? la fenómeno de la niña dejó lo que ustedes quieran no dejaron 28 mil muertos ¿cierto? pero la afectación y la pérdida del propio interno bruto fue bárbara entonces sale la ley y tenemos una ley muy bonita y es una ley que que yo pues sí aplaudo porque en realidad es una ley que permite mayor interacción con las la anterior era más difícil de la interpretación esta permite mayor interpretación nos permite ambigüedades tantas ambigüedades si tienes problemas claro que tienes problemas como los plazos pero para eso después de la ley hay reglamentaciones entonces tenemos un sistema muy bonito se mantiene desde la década de los 80 este sistema el alcalde responsable de acción del riesgo y es su planificación ¿sí? y así socialmente vamos subiendo hasta la cabeza presidencial y la unidad nacional y las entidades al lado y lado pues yo me quiero concentrar es que en la ley hay algo interesante que además de que esa estructura tiene que ser súper clara son los instrumentos de planificación que es lo que nos convoca pues hoy entonces ¿qué nos dice la ley? ah no la ley nos dice que es de los instrumentos usted tiene un montón y es lo que digo los esfuerzos están concentrados en todos estos documentos en los planes en hacer el plan para Cartagena en más o menos decir como ¿qué me voy para Cartagena? pero en lo que mostrarán nos dices y si llego a Cartagena ¿con qué voy a almorzar? ¿con qué voy a desayunar? ¿con qué voy a ir a la playa? ¿dónde está la aplicación de estos planes? entonces tengo desde el conocimiento todos los planes de gestión de riesgo de todos los niveles nacional departamental municipal después cuando yo tengo interiorizamos todos los escenarios de riesgo define y priorizo las estrategias de respuesta nacional departamental municipal ahora en Antioquia el plan departamental el plan de gestión departamental que es también 2015-2030 por eso se acuerdan de la primera diapositiva les decía 2030 porque 2030 es un año donde toda la mayoría de los planes y de los compromisos tienen término entonces toca una autoevaluación muy pronto estrategias todos los municipios en algún de alguna forma tienen alguna estrategia pero el departamento también la tiene la nación también la tiene pero no es una estrategia de respuesta para todos los eventos sino para esos priorizados después pasó el desastre entonces yo tengo que hacer los planes de recuperación por lo menos los lineamientos y posteriormente ya todo el plan específico pero también tengo otras herramientas que vienen de otras entidades como el ministerio de ambiente como son los Poncas o la ley segunda del 94 que era de los perdón esa no es la de los planes de desarrollo me olvidó la ley de los planes de desarrollo que los planes de desarrollo la gestión de riesgo tiene que estar allí porque entonces ¿dónde está la plata y con qué invierto en la planificación? si un plan de desarrollo del municipio no me incorpora que tiene que hacer sus estudios básicos de gestión de riesgo de amenazas y riesgo pues pues muy bonito la ley pero yo con qué la voy a hacer y eso empezó a hablarse hoy en día con lo que son los POTS nueva generación entonces hoy hablamos de una planificación nueva generación POTS nueva generación pero yo tengo todo esto y bueno ni que hablar del ya el decreto 2157 del 2017 que sale un diciembre que nadie se entera y que entenderlo se demora mucho y es todas las empresas públicas y privadas que generen instituciones no empresas instituciones públicas y privadas que generan un tipo de riesgo en un territorio tienen que sacar sus planes de emergencia y contingencia los PEC o PADEC entonces para el planificador es que si yo quise leerla aquí ley 1523 yo voy para un artículo que es muy claro que dice el artículo 34 35 no recuerdo que dice el corazón de la planificación es el plan de gestión del riesgo del municipio pero usted a un municipio y le pide el plan municipal y les digo que le sacan el del 2012 entonces dicen es que cada cuánto se actualiza como así cada cuánto se actualiza claro la ley no dijo cada cuánto se actualiza falta eso genera una ambigüedad porque si la ley es clara y dice la planificación se hace desde que el municipio entienda y tenga muy bien priorizados sus escenarios de riesgo del plan de gestión del riesgo de ahí empiece entonces a construir a que sea como la información para que empiece el POT el PONCA el plan de desarrollo a alimentarse esos planes es lo más triste en el país porque es lo que más deficiente tiene en todo en información pero ellos dicen pero es que yo no voy a sacar información si yo no tengo nada claro hemos tenido municipios en que el mismo alcalde se siente y hace su plan de gestión del riesgo no no contrata a nadie porque yo para qué voy a contratar a un externo si yo soy el que conozco mi municipio y ellos mismos dicen aquí los escenarios son este 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 y este y por qué por esto esto y esto y esto y qué voy a hacer desde lo prospectivo desde lo correctivo y entonces yo me voy a ir por esta línea pero es un plan que tiene que ser continuo en diferentes periodos de gobernanza no significa que porque el alcalde de hoy lo hizo entonces el que sigue no lo va no lo va a contemplar o actualizar la actualización se debe dar siempre frente a nuevas realidades territoriales de amenaza y de vulnerabilidad y lo más importante es que todas esas herramientas se tienen que hablar se tienen que articular el POD los que por eso estamos hablando aquí hablando de la planificación digamos que la herramienta más fuerte de la planificación para la gestión del riesgo pero no es la única entonces están el plan de desarrollo está municipal entonces algo que se debe hacer siempre al iniciar una adecuada planificación desde la gestión del riesgo es coger todos los instrumentos es más no solamente los que la ley le dice por acá un PSMB por ejemplo por eso es todo muy de la mano con la gestión ambiental un plan de vertimiento de residuos sólidos tiene que tener el elemento de la gestión del riesgo entonces vamos y revisamos usted que tiene un plan de una corporación autónoma regional que haga su autoridad ambiental en la zona también tiene elementos que me tienen que aportar a mi ordenamiento territorial no solamente son estos tengo que aclarar todas las herramientas que hay tan sencillo como por ejemplo un plan de ordenamiento forestal y le va a decir después por qué tiene que ver con todo si yo no entiendo mi territorio como está concebido desde sus ecosistemas y su protección y su prestación de servicios yo no voy a hacer gestión del riesgo y eso fue lo que pasó en el Amazonas aquí hay una tomada de la medida nacional de gestión del riesgo de sus guías donde en el corazón la ley 1523 y cómo se habla con las otras herramientas nos muestra digamos que un derrotero de articulado de la ley no solamente el 1523 y la T88 sino que es que después del 2012 con la ley 1523 aparecieron esa reestructuración digamos normativa de que teníamos todo regado entonces aparecen los decretos únicos reglamentarios el 1077 y el 1076 cierto 1077 para así no me no no estoy mal 76 es ambiente y 77 es bien desarrollo territorial pero antes de que se unificaran hay uno muy importante que no es que sea el primero y y el único ya anteriormente se había hablado un decreto muy similar que tenía que ver con el tema de la ordenación de cuencas y es que en esos territorios donde los eventos son principalmente hidroclimáticos entender el territorio desde lo hidroclimático desde la cuenca es clave y no se hizo con el decreto 1640 del 2012 no ya se había hecho anteriormente con el 1729 del 2002 lastimosamente como teníamos el problema conceptual ustedes ven esos poncas bajo el decreto 1729 y no ven la gestión del riesgo pero en el 1640 es tan importante que se dice que es determinante ambiental de los planes de cuencas tres elementos la zonificación el componente programático y la gestión del riesgo y se hace un anexo especial para que en las cuencas se hagan todos los análisis de gestión de riesgo con metodologías más complejas no las que siempre veníamos utilizando sino más complejas estadísticas estabilísticas para comprender las áreas torrenciales las inundaciones los movimientos en masa entonces hemos avanzado muchísimo herramientas para la planificación lo que pasa es que hay que estudiárselas y entender cómo se articulan en la temporalidad o atemporalidad ¿cierto? generalmente en la planificación siempre dicen ah pero entonces ¿cómo vinculo eso? depende de la herramienta este es el ejemplo de la herramienta general de un pod ¿cierto? ustedes saben que un pod se compone de la memoria técnica que es justificativa que es la revisión del por qué se hace el diagnóstico la formulación la formulación implica toda la zonificación digamos que hay un documento programático te voy a dar un documento que es el plan de ejecución que es la implementación y posteriormente lo que llamamos el proyecto de acuerdo ¿cierto? con el que vamos a estar de acuerdo todo ¿cierto? entonces aquí por ejemplo dicen no listo ustedes del diagnóstico usted tiene que hacer evaluación todo el tema del análisis y diagnóstico de los elementos que hay allá en condición de amenaza que van a generar una condición de amenaza y de riesgo en la formulación y meta todo eso para que entonces allá se definan condicionantes y determinantes que vamos a mirar y eso se lleve a programas programas que involucren todas las medidas que es de la gestión de riesgo que se llaman la intervención las medidas de intervención y que son de dos tipos las correctivas y las prospectivas entonces le dicen a uno oiga el riesgo de desastres es determinante para ¿por qué es determinante? porque es que en la ley 288 el artículo 10 dice que es una determinante ambiental una norma de mayor jerarquía el riesgo la gestión del riesgo es una norma de mayor jerarquía condiciona y determina ¿qué determina todo eso? desde las políticas hasta la localización ¿qué condiciona? las normas las normas de uso de un territorio va a condicionar o sea mejor dicho ¿qué condiciona? todo por eso una de las razones para uno actualizar una revisando el 3600 y todos estos ordenamientos territorial para actualizar un plan de ordenamiento sea CPBOT o TEOPOT es un es el tema de gestión del riesgo si tienen mejor en la información para alimentar hay que actualizarlo ojalá no sea un desastre lo que tenga que actualizar una herramienta y algo muy importante que pasó después voy a mirar la hora es que hay un decreto clave así como el 1640 del 2012 el 1807 que después quedó involucrado en el marco pues como el 1077 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial que es el que desde tres fenómenos estos tres clasifique legal al alcalde donde va a tener sus zonas en condición de amenaza porque si usted la tiene en estos colorcitos es porque usted en ese momento no tiene gente pero va a tener posiblemente por el desarrollo ahí tiene que hacer otro y si usted tiene una condición de amenaza alta y hay gente vulnerabilidad es que usted tiene las zonas de condiciones de riesgo y tiene que al otro título del decreto que es lo que debe hacer en esas zonas evaluaciones de riesgo detallado entonces ¿qué pasa? tenemos todo lo que quisiéramos tener no me puedo quejar es un país que ha evolucionado desde ustedes pueden entrar a la unidad nacional y encontrar una biblioteca muy bonita tienen portales tienen metodologías hasta escalas muy detalladas cinco miles para inundaciones hay una cantidad de información y herramientas elementos para en realidad hacer una buena gestión del riesgo algo excepcional en la gestión de riesgo y planificación son las la guía para el acotamiento de rondas hídricas que con el decreto 2245 que es del del 2017 también mejor dicho nos dijeron algo que se nos estaba pasando por encima y era entender las cuencas desde los hidrosistemas o sea que estos cuencas no solamente es el agua que baja y el agua que inunda sino que el agua que infiltra que tiene todas esas conectividades o sea herramientas las que ustedes quieran y si nos vamos a algo más más regional el DAGRAN ha hecho convenios con tratos de intermitiativos muy buenos con las universidades este es uno de los últimos de avenidas torrenciales en el Valle de Aburrá buenísimo y está montando un geoportal y ustedes lo pueden ver por cuencas cuál es la amenaza está evaluada la susceptibilidad está evaluada del riesgo tenemos cantidad de información pero entonces yo vuelvo a desinventar y voy y miro que viviendas destruidas viviendas afectadas van en incremento en un mapa toda esta zona Chocó Cordillera Central vi variable afectados más danificados más danificados tienen las cifras más altas entonces si tenemos todo esto que pasa con la planificación no es letra muerta porque estos estudios tienen el rigor hemos llegado desde el conocimiento hemos hecho cosas de reducción prospectiva correctiva se ha hecho trabajo de manejo sistemas de alertas tempranas se hace educación entonces ¿por qué está pasando esto? un Mocoa un Yuta ¿cómo se puede arrasar una isla? sin sistemas de alertas tempranas ¿qué está pasando? entonces mi primer reto por eso le llamo retos entonces como yo les decía no es tanto la planificación sino la aplicación de la planificación entonces ¿yo qué requiero para aplicar la planificación? ¿yo qué requiero para comer en Cartagena? para desayunar en Cartagena yo tenía el TANIME para Cartagena ¿pero yo qué requiero? yo requiero mayor operacional operatividad ser más operacional tener sistemas de control no son indicadores de indicadores estamos llenos es crear sistemas de control también ¿qué se requiere? indicadores que hablen de sostenibilidad de eso o sea que si yo voy a montar un sistema de alertas tempranas se sostenga en el tiempo ¿cómo voy a medir eso? entonces es un reto de la planificación es la operatividad operacionalizar la aplicación porque letra tenemos mucha escrita y hay que seguirla construyendo porque cada vez aprendemos más y nos falta hablar más de las multiamenazas de la concatenación que lo que debemos aprender es que la gestión del riesgo es un proceso por eso se llama el proceso un enfoque basado en procesos donde el conocimiento es transversal y tengo muchas acciones para hacer todas las que ustedes ven aquí voy a ir más rapidito porque sé que me está acabando el tiempo y no me pasa esto es que todos conocemos y sabemos que dicen riesgo es igual a por B o mejor decir es función de ese peligro en el tiempo en el espacio y esa vulnerabilidad de esos elementos que están expuestos y eso no lo hemos aprendido pero para estos fenómenos que son digamos discretos pasan acá y ya pasó el terremoto pasó la inundación lo podemos evaluar ahí en la caja la vulnerabilidad es la más dura porque es la que más plata necesita para invertir en analizar esos factores que están dentro de la caja de la vulnerabilidad y lo que nos falta es mirar cómo medir esa resiliencia cuál es la capacidad de anticipación de respuesta y recuperación que tienen las comunidades y esa es una que me gusta mucho porque a veces uno dice en qué etapa estamos de la gestión del riesgo a veces nos quedamos simplemente en el análisis en listo vea qué va a pasar esto y usted tiene tanta vulnerabilidad pero cuando yo paso a estimar es al costo en realidad de las consecuencias y eso es lo que ahí hemos avanzado sí hay metodologías de estimación de evaluaciones finalmente de riesgo Colombia se está implementando las curvas de excedencia la unidad nacional la está manejando hay modelos de curvas muy interesantes aquí hicimos hace poco gracias al CTA una cátedra del agua donde hablamos de vulnerabilidad y hablamos de metodologías de evaluación de vulnerabilidad con curvas de excedencia y hay desarrollos interesantes para algunos eventos cuando yo ya hago eso yo ya hago identifico cuáles son las consecuencias están las alternativas eso es evaluar si yo hago análisis y evaluación estoy haciendo valoración pero entonces hasta dónde hemos llegado en realidad en la gestión del riesgo a veces nos hemos quedado más en el análisis hemos intentado por la estimación a veces nos pasamos derecho decimos ah sí usted tiene riesgo alto pero no sé cuánto es el riesgo alto cuánto va a perder y me paso una vez a tomar medidas ahí se está ahí se está digamos que con este panorama les estoy contando qué tanto hemos avanzado yo no me voy a responder si seguimos igual ustedes lo van a ir como elaborando porque cada uno vive en su territorio y en sus realidades y tendrán sus propias respuestas ahora la segunda pregunta que yo me hacía ¿qué aportes hay actualmente para entonces hablar de esa aplicación y es hablar de planificación territorial sostenible? yo no sé si yo me inventé ese término no sé si salió de muchos trabajos que se han hecho con territorios pero yo ya lo cambiaría yo ya diría una aplicación de planificación territorial sostenible algo mucho más amplio ¿cierto? para si somos los mismos de antes y es que sí se ha hecho y sí se ha avanzado y dando los créditos a la unión temporal de gestión de redes de cuencas en cambio climático que hizo la universidad de Antioquia desde el 2011 la cuenca de Río Grande con la universidad nacional y posteriormente la hizo entre el 2013 y 2017 más o menos la segunda etapa se empezó a hacer un análisis más amplio del tema ambiental del cambio ambiental que era el cambio ambiental y en un enfoque de gestión del riesgo eso fue tan maravilloso tan bonito que era pensar es que venga es que estamos pensando siempre en estos fenómenos discretos y no fenómenos que son graduales la deforestación los cambios en las coberturas el cambio climático eso es cambio ambiental entonces resulta que la gestión del riesgo hoy es algo mucho más amplio no podemos hablar solamente de gestión de riesgo de desastre sino gestión del riesgo por cambio ambiental eso es lo que nos tenemos que ir pero para entender eso el cambio ambiental hay eventos que se tienen que pensar en el espacio y en el tiempo cómo se dan este es un artículo de Barge del año 2019 ella es una australiana que permite entender cómo los eventos en el espacio cómo se deben llamar y en el tiempo cuando suceden al mismo tiempo en diferente espacio y a su vez entender las cadenas causales que conducen a ellos porque así pasan con los eventos hidroclimáticos extremos es que este cambio ambiental tenemos que pensar que esos fenómenos ya no son los sencillos se llaman extremos socioambientales ¿por qué socioambientales? porque es que la gestión de riesgo es social está el hombre parado en la mitad o sea que el problema es el hombre ¿cierto? se definen como esos eventos extraordinarios que ocurren de la interacción de lo biofísico y lo social eso que hoy y este proyecto de la Universidad Antioquia y la Universidad Nacional hizo con conciencias basado en el complejo concepto no sería complejo pues sino que ese 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 contexto de los sistemas socioecológicos es entender cómo funcionamos y por qué es que el cambio ambiental está encima en función de uno de los cambios ambientales más importantes que es el cambio climático el cambio climático son las redes de calentamiento ustedes las pueden descargar para cualquier país es todo lo que generó el el sexto informe de evaluación pero lo más importante es que uno dice bueno bajo a Colombia y tengo entre en estos 118 117 años un aumento obviamente de esta variación climático y el ártico ya mismo dice en el informe ya no hay forma de distinguir el rojo del calentamiento que ya es un cambio global cambio ambiental global que nos afecta a todos y que ya nos dicen y nos han dicho varias veces repetidamente mantenemos el reto de los objetivos del 1.5 grados primero de 2 grados después 1.5 cada vez necesitamos pues tratar de que no aumente la temperatura y sacan informes y hasta nos dicen la carne es uno de los responsables del cambio climático por favor ¿cierto? y todo esto trabajo es lo que hay y nos hablan hasta desde el plan intergovernamental de cambio climático de un enfoque súper bonito donde ya la gestión de riesgo de desastres por allá está pero empiezan a hablar de adaptación a cambio climático en función de vulnerabilidad fenómenos giroclimáticos extremos exposición y dicen ojo que ya nos tenemos es que adaptar eso está malo no es adoptar sino adoptar bueno y que debemos empezar a hablar de vulnerabilidad exposición de todo el sistema también es un sistema mucho más complejo no es simplemente la casa que se ha metido en el río sino un sistema y hay un llamado a atención desde el ministerio de medio ambiente en el plan de adaptación a cambio climático que ya ese matrimonio gestión del riesgo y cambio climático ya es uno ya hoy la gestión del riesgo y para la planificación y los planificadores es que tenemos que hablar de riesgos socionaturales asociados a eventos hidrometeóricos extremos pero que información tenemos de eso ahí tenemos planes políticas conceptos es el concepto de cambio climático muy bonito porque habla de vulnerabilidad de adaptación de mitigación de todo lo que veníamos hablando de la gestión del riesgo y además de que hay oportunidades que hay que aprovechar hay gente que ya tiene en el territorio construido unas alternativas de adaptación que ya venían de antes y siempre hemos hablado por ejemplo que la restauración son medidas que ya existían y tenemos ya digamos que un un sistema en esto un poco más evolucionado de no regionales de planes de quienes están y esto se tiene va amarrado mírenlo aquí aquí arriba aquí está al tema de gestión del riesgo entonces hoy tenemos que hablar en la planificación del ciclo de planeación de la política nacional del cambio climático o sea ya la gestión del riesgo es un elemento más pero que ayuda a entender toda la planeación de la parte de cambio climático es algo que nos se ha ido encima y que hay mecanismos que podemos utilizar muy importantes como el mecanismo internacional del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que es RedMás ¿cierto? que es simplemente todas esas estrategias para tratar de conservar los servicios que nos ofrecen los bosques pues porque si yo deforesto pues emito más gases de efecto invernadero los gases de efecto invernadero alteran la atmósfera la atmósfera entonces en algunas zonas que vamos a tener aumentos de precipitación o disminución de la precipitación si yo tengo un aumento de la precipitación voy a tener extremos climáticos como una niña o un niño entonces voy a tener desastres entonces ya todo está amarrado en una cadena que es mucho mucho más clara en unos objetivos como el del plan de adaptación que este es clave unos objetivos que son que vamos por la senda de la resiliencia y eso lo dice Sendai aumentar la resiliencia en el concepto de los sistemas socioecológicos que simplemente es entender cómo nos relacionamos la estructura biofísica con la social para entender esas dinámicas entre las entre las estructuras cómo ejercemos y ese ejercemos presiones sobre esas estructuras biofísicas llamémoslas ecosistemas y cómo eso genera cambios en los niveles de prestación de los servicios ecosistémicos pero que por fuera hay otros cambios como el cambio climático que obviamente puede estar generado por nosotros en alguna medida entonces cómo se nos devuelve eso también a nosotros es así que utilizo esta imagen muy utilizada en este en este en este en este proyecto de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional que duró muchos años donde se entendió muy claramente para aportar una información de gestión de riesgo de la cuenca de Río Grande y la voy a usar ya un poquito modificada para hablarles un poco ya para terminar con el Amazonas si yo entiendo el sistema social desde sus vulnerabilidad desde sus formas de vida medios de vida percepciones gobernanza porque toman decisiones negativas como la deforestación y modifican los bosques cierto que van a hacer que se disminuya la oferta potencial de servicios ecosistémicos como la captación de dióxido de carbono entonces el sistema social no va a demandar una atmósfera adecuada y va a tener problemas de enfermedades pero esto se devuelve porque esa deforestación me está generando cambios en la en la atmósfera me está haciendo que se presenten otros cambios otros escenarios que después se van a devolver a mí o al ecosistema cierto de una de pronto de una magnitud mayor cierto entonces cuando yo veo esto y digo si yo lo convierto en positivo porque eso es gestión del riesgo mirar cómo convierto en positivo es que si yo entiendo los escenarios para dónde va este problema si yo busco con mis decisiones mayor sostenibilidad de la estructura biofísica buscando la cero deforestación es que yo voy entonces a hacer gestión del riesgo desde disminuir la vulnerabilidad que es un reto de la gestión pero el más importante la resiliencia aumentar la adaptación entonces desde el modelo de gestión del riesgo que se maneja actualmente donde aquí arriba estaba la caja de amenazas y aquí abajo estaba la caja grande de la vulnerabilidad es que hoy en día la gestión del riesgo por cambio ambiental se debe entender es todas las amenazas que pueden existir por cambio ambiental y que hay que evaluar para cada uno de los capitales naturales la vulnerabilidad tanto social como ecológico y ahí sí podríamos ir por lo que nos dice Sendai en reducir esa exposición a las amenazas y a la unión es que es muy fácil bueno algo que hay que empezar es también como a empezar esa cadenita y esa cantidad de fichas de rompecabezas armar no existe un concepto de gestión de riesgo por cambio ambiental esa es una propuesta de preparación que se está haciendo es coger los elementos de la gestión del riesgo de desastre de gestión de riesgo climático y sistemas socioecológicos y desde lo que ya hay normatizado y también desde la información académica a decir obviamente qué es gestión del riesgo por cambio ambiental si yo entiendo el concepto yo voy por la senda en realidad de la buena planificación de la aplicación de la buena planificación el ejemplo que les iba a dar voy a tratar de más ser breve me acabo el tiempo es el tema de la amazona en el 2018 25 niños jóvenes entre hasta los 25 años pusieron una una tutela que llegó a la corte suprema de justicia a manos del equipo de Luis Armando Tolosa la sentencia dice ese es el magistrado muy famoso porque tiene un grupo ambiental muy fuerte que maneja el tema de los sistemas socioecológicos y de cambio ambiental dice que ahí bueno se 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 hizo un derrotero de todo lo que estaba pasando en el Amazonas y que si este cambio ambiental se iba a dar para los escenarios de cambio climático a 2040 2070 2100 pues esta población de qué recursos qué capital natural se iba a quedar y que no estaban haciendo nada porque seguía la coca la deforestación y todo lo que estaba generando el cambio ambiental léansela porque eso sí que trae lo que es gestión ambiental completa entonces el magistrado dio cuatro órdenes bueno todos los que están implicados se tienen que hacer un plan para concretar reducir la deforestación que tiene que ver con cambio climático todos todos no solamente los que están allá sino los académicos por eso es un es un deber mío venir a contarles esto y no se queda ya porque los que estamos de esto pues sabemos pero no los que estamos aquí en la cordillera y a la población interesada hacer el pacto el PIVAC es el pacto intergeneracional por la vida del Amazonas con toda la información que se tiene y esta es la más importante digamos para lo que estamos hablando hoy es que le dijo a todos los municipios actualizar e implementar sus POT entonces eso fue un reto porque decir ¿cómo? a ver sí, listo hay normatividad hay un decreto 1807 y yo tengo que actualizar de acuerdo al decreto pero hoy me está diciendo la sentencia y que además entró en desacato porque él sí estableció unos plazos que había que actualizar los POT generar cuatro tipos de medidas algunas eran muy similares a las que se utiliza la gestión del riesgo preventivas y correctivas y hablaba de otras dos que eran las obligatorias y las pedagógicas esto fue un reto porque entonces esto era en realidad ese matrimonio y la gestión del riesgo y el ordenamiento ambiental territorial de último la última orden era que todas las autoridades ambientales de la zona que en realidad son corporaciones de desarrollo sostenible tenían también que hacer más planes y se llenaban de planes allá nadie sabía que más planes había que sacar alguna vez alguien de la unidad nacional de gestión de riesgo dijo un municipio aproximadamente entre todos los planes que tiene que hacer obviamente depende de las categorías en promedio tiene que tener entre 40 y 50 planos eso es lo que es para un alcalde hacer una generar políticas con tantos planes además bueno el magistrado pide hacer titular al Amazonas como sujeto de derecho eso le da una connotación que era como lo que pasó en el atrato Amazonas sujeto de derecho cierto y eso eso tenía también por eso eso entra en desacato porque es que ya no estamos hablando de cualquier cosa y que esas acciones tenían que hacer en el menor tiempo posible puso unos unos términos que hizo el ministerio de medio ambiente lastimosamente pero creo que hicieron un buen ejercicio porque si lo hubieran visto desde los sistemas socioecológicos lo hubieran sacado de pronto más fácil o de pronto llevar el concepto a los territorios que si lo manejan ustedes no lo van a imaginar pero allá si manejan el sistema socioecológico las comunidades técnicas lo manejan muy bien definió seis diez lineamientos le iba a las corporaciones a las corporaciones les va a tocar este chicharrón de concertar los planes de ordenamiento territorial usted les dijo ustedes tienen váyanse por estos lineamientos ustedes de cambio climático fueron estos seis señaló dos el cinco y el seis porque miren que tienen que ver con zonas de riesgo incrementar por cambio climático incorpórelas como suelos de protección eso es riesgos socionaturales asociados a eventos extremos y por allá en el seis les dijo prefiera soluciones basadas en la naturaleza que es una herramienta muy importante en esta gestión de riesgo por cambio ambiental y habían otras asentamientos humanos degradación de suelo estructura arqueológica principal que eso es clave en el ordenamiento territorial e infraestructura verde y en deforestación entonces que hacen bien cuatro mantener los bosques cerrar frontera agrícola estabilizarla y meter todo lo étnico cierto en esos territorios voy a traerme aquí las seis para hacer un paréntesis rápido es porque esto no es un término nuevo este tema de las soluciones basadas en la naturaleza porque es lo que siempre se ha hablado como la adaptación basada en ecosistemas y que Colombia ha desarrollado muy bien hasta documentos hay ejercicios muy buenos donde si se ha aplicado estas soluciones basadas en la naturaleza eso es aplicación de planificación la mojana tiene ejercicios de soluciones basadas en la naturaleza donde yo lo que hago entonces finalmente como lo dice la teoría es comprenda cómo funcionan los ecosistemas y qué servicios le ofrecen cómo funcionan y utilicenlos a favor es que el mismo ecosistema genera diques orillares entienda cómo funciona y evite las inundaciones usted quien necesita tiene un problema de suelos degradados aproveche que usted tiene elementos para restaurar allá el suelo y entonces de la restauración mire qué cadenas de valor puede generar ahí para la población y para el sustento económico esa adaptación basada en ecosistemas no es la única existen otros enfoques es una visión mucho más integral que no puede separarse tenemos que hablar también de la que es basada en comunidades en infraestructura y miren que hay unas tres bolitas que yo si yo la verdad ni siquiera las pondría para que se intersectara esto lo propone el plan nacional de adaptación esas tres bolitas están en una sola bolita van van a van van juntas es que porque yo estoy estudiando ambiental yo no estoy hablando de gestión de riesgo no yo estoy hablando de gestión de riesgo si yo estoy hablando de gestión de riesgo es porque estoy hablando de gestión ambiental ya esas tres cosas son una sola las soluciones basadas en la naturaleza pues yo no me detené solamente era como para decirles que reicen muy bien es una algo que nace en la calos 80 la IOCN es el que maneja el término lastimosamente me he dado cuenta en algunos webinars que en algunos países no utilizan este concepto paraguas ¿cierto? y se van como a acciones del concepto que hay unas opciones de soluciones basadas por ejemplo creo que en México lo llaman infraestructura verde pero en realidad son todo lo que los servicios ecosistemas nos puedan ofrecer es una estrategia de adaptación costo-beneficio que puedo sacar de esos servicios ecosistémicos es entender cómo funciona mis ecosistemas la comunidad es es clave lastimosamente en Amazonas no se pudo trabajar y sería algo muy interesante en la planificación es entender más el tema de la percepción del riesgo porque es que las comunidades son las que en realidad desde los medios de vida son los que propongo la adaptación lastimosamente en ese ejercicio que se hizo no se logró tener porque la pandemia todo el año se llevó este relacionamiento se clausura todo el relacionamiento con las comunidades pero la idea si era venga busquemos las oportunidades de la comunidad y empecemos a ver qué más extraemos de ahí para disminuir el riesgo es que allá está todo escrito y otro que tampoco se pudo y que queda en el tintero es la adaptación basada en obras de infraestructura aquí es donde empieza a pensarse en esa parte sí de infraestructura verde y es que ya es que hay una infraestructura que hay que hacer los puertos hay un tema de puertos muy complicado río Baupés Apaporis Caqueta todos esos ríos inundaciones periódicas normales entonces hay que hacer puertos eso es un sistema intermodal fluvial principalmente entonces cómo hacer adaptar esas obras de infraestructura necesarias pero basadas en esos tiempos de retorno que están generando esos cambios extremos eso tiene que ir en la planificación entonces qué pasa después de la de que el ministerio genera los lineamientos Tolosa el magistrado con sus órdenes llama a todo el mundo y después lo regaña a todo el mundo porque nadie entendía cómo hacer la orden 3 entonces participé de este grupo muy duro porque cómo hacer la orden 3 fue muy duro les digo que fue muy duro porque no era para hacerlo en un municipio sino que para hacerlo en 16 municipios donde la deforestación era la mayor la tenía las mayores tasas de deforestación entonces el tema social es muy complejo porque ustedes saben que la deforestación y los motores de deforestación principalmente es la coca es los datos ganaderos bueno entonces todo una historia que hay que entenderla socialmente porque eso es territorio es diferenciar el tratamiento social allá y que había que hacerles entender también a esa institucionalidad no a las comunidades porque ellos lo entienden súper bien a la institucionalidad los que tienen que hacer los planes de ordenamiento territorial es qué es cambio climático qué está pasando en este periodo del ordenamiento territorial cómo puede afectarse la zona sus regiones nosotros el país la tercera comunicación del cambio climático nos ofrece información digamos que regional pero suficiente para decir miren la temperatura la precipitación esto está grave este es un ejemplo simplemente Paguaviare que fue uno de los primeros departamentos que cogimos y que ya hay información súper interesante que es el AVR amenaza vulnerabilidad y riesgo por cambio climático hecho para todo el país desde la tercera comunicación desde el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero sabemos cuál es el grado de amenaza climática que hay en cada uno de los municipios y que puede afectar estas seis dimensiones la seguridad alimentaria la salud la infraestructura etcétera y hay unas ecuaciones que se diseñaron para calcular la vulnerabilidad de esos municipios en función de esa amenaza y decir qué tan sensible es un municipio y qué tanto tiene capacidad de respuesta es un acercamiento muy bueno muy bonito porque es decirle señor municipio mira este mapa usted tiene riesgo a cambio climático hay que riesgo porque estamos hablando de amenaza de vulnerabilidad ecosistemas sistema social afectación decisiones modificaciones y ya podemos hablar un lenguaje en que uno cree que ellos no van a entender y si se entiende eso no es complejo y mire es que usted deforesta de acuerdo el sistema monitoreo de bosques y carbono grave mucho y hay exponencialmente un aumento de la deforestación pero porque si todo eso es protegido se preguntará eso es algo obviamente que nadie quiere explicar tiene un trasfondo muy fuerte si hay 1033 agrías protegidas en el bioma por qué esta deforestación entonces la propuesta fue cómo hablar en el ordenamiento territorial y hacer un documento técnico de soporte un diagnóstico una formulación un plan operativo un plan de acción con estos elementos y no es que los elementos sean muchos porque ya usted le dicen entonces ya vas y te encuentras que la información son escalas 100.000 500.000 allá no hay estudios básicos no hay que decreto 1807 esa pura gente no tiene plata categoría 6 los municipios entonces el ejercicio fue construirles hacerles una zonificación rural o sea ir a la formulación y decirles vamos a hacer una zonificación en función de estos presiones que están afectando el sistema socioecológico la deforestación el cambio climático y así vamos a salir del desacato por lo menos haciendo un plan ya la aplicación del plan no me pregunte y lo que hicimos fue irles poniendo a utilizar las herramientas de información geográfica para poder ir cruzando toda la información disponible de crear unos hotspots lo que vamos a llamar áreas de vulnerabilidad escenarios de cambio climático deforestación nos despedimos de esos mapas de AVR porque eran pues para todo el municipio decía riesgo alto y eso no me dice nada pero ir empezando a sacar escudriñar información a partir de cruzar información de zonas que tienen figuras ordenamiento con deforestación con áreas remanentes con incendios con problemas de suelos estructura ecológica con núcleos y corredores susceptibles a cambio climático y empezamos a hacer cruces y a generar unos hotspots lo que hicimos fue zonificar ese es el ejemplo aquí está Caquetá y Putumayo dos municipios Puerto Leguizamo y Puerto Guzmán y estos municipios que se hicieron de Caquetá entonces miren que lo que hicimos fue vean es que lean que en el territorio usted sí puede zonificar en función de la gestión del riesgo pero en gestión de riesgo por cambio ambiental entonces miren que aparecen unas zonas que se llamaron como figuras en el ordenamiento territorial como áreas con vulnerabilidad en áreas de cambio climático además de las áreas que se pueden ver desde el 3600 que ese es el decreto 3600 me genera las categorías también de ordenación que podíamos decir vea por información secundaria aquí hay una susceptible de inundación entonces esas sí las dejamos como áreas de amenaza y riesgo como se concebidas son concebidas inicialmente pero lo más importante es irle metiendo al territorio el tema de vulnerabilidad ya íbamos bajando en orden en la zonificación hablar un poquito más qué es cada cosa cómo se llama decir es que lo más importante de una formulación es decir la categoría ¿cierto? eso va para protecciones o a pausa sostenible porque yo ni todavía yo qué voy a hacer ahí y finalmente las zonas de uso entonces ¿qué puedo hacer yo ahí? por allá en esas zonas de áreas de vulnerabilidad uno podría proponer esquemas de producción sostenible ¿cierto? aprovechamiento sostenible ir mezclando pero miren que la cosa lo más importante es irles proponiendo desde el concepto y desde lo que ya hay desde la información y desde la normatía qué se puede hacer a muchos estudiantes les digo esto se nos viene para muchos departamentos empezar a atender el ordenamiento territorial desde la gestión del riesgo ambiental entregar información por lo menos que le permita a un planificador de un territorio de allá tener proyectos no corto mediano y largo plazo porque es que es muy difícil con la información estipular plazos pero sí decirles estos son prioritarios estos son complementarios las soluciones basadas se volvieron ejes transversales se volvieron acciones decirles cómo se lee con el ordenamiento con el plan de desarrollo municipal para que invierta va a pasar esta que es otro ejercicio de la temporalidad y temporalidades que se hicieron en otro trabajo y terminar contándoles como ya desde la catarsis si seguimos o no seguimos iguales yo no sé siento que no siento que hay mucho trabajo por hacer en la gestión del riesgo ambiental y en el reto principalmente de una aplicación de la planificación territorial sostenible es que hay que empezar a empezar no eso si se hace es que la gestión de riesgo es diferencial yo no me puedo llevar este ejercicio yo no me lo puedo llevar para Antioquia habrá que pensarlo y analizarlo desde ese territorio porque la gestión de riesgo es social es acorde a los territorios entonces hay un principio de responsabilidad muy importante que va a la mano del objetivo de la gestión de riesgo que es el conocimiento que es algo que es dinámico esto la gestión del riesgo es lo más desagradecido porque hoy hago un mapa y mañana cambia es dinámico porque la misma definición de riesgo es la probabilidad de que suceda algo en algún momento con alguna intensidad sobre un elemento que puede cambiar despacio y se generen pérdidas entonces también es un tema de conocimiento y tener una visión muy sistémica integral porque para concatenarse en amenazas esto es sistémico esto es esto es multi amenazas y más cuando metemos eventos extremos hay una necesidad inmediata de articular las herramientas y las políticas hay demasiado hay que hacer ese ejercicio de primero siempre en entrada se hace una articulación temporal y si no es temporal con la temporal entre las herramientas porque eso es un problema para la política de la inversión entonces ahí es donde le tenemos que apuntar a lo que dice Sendai desde la gobernanza y la inversión yo para qué me voy a meter a hacer trabajo de gestión del riesgo si no hay viabilidad política de inversión si yo quiero hablar de sostenibilidad en la planificación sostenible lo que yo les digo para llegar a obtener ese reto es que necesitamos sistemas de control necesitamos que medir la aplicación medir la gestión tanto prospectiva como correctiva y eso hace que la inversión en realidad valga la pena y algo muy importante es que la gestión de riesgo se construye se construye desde lo local y desde lo participativo no es fácil es de lo que más sudor y lágrimas yo creo que da y a los equipos sociales entienden esta situación tan dura es que vamos a empezar a hablar de territorio John Dayro y yo trabajamos un trabajo de territorio creo que fue uno de los primeros donde empezamos a hablar de territorio en gestión del riesgo y no es fácil pero hay que construirla se construye desde la memoria histórica se construye desde hablar del concepto de la resiliencia resiliencia desde que hay que disminuir la imaginación la exclusión que la resiliencia se da en tres niveles nosotros nos vemos resilientes desde lo colectivo desde lo filial desde la sangre desde los mismos territorios esas cosas van de la mano para en realidad ser adaptada para poder tener capacidad de respuesta y que siempre deberíamos ir de la mano de estar pensando es en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza ojalá en soluciones basadas en la comunidad ojalá en soluciones basadas en infraestructura y algo que Hubert Mazurek en el que yo inicié la presentación tomo el webinar de él es que la planificación significa inversión no esperanza porque la prevención vale más que la reparación y que haya un cambio de visión de pensar siempre que pensamos riesgo es porque hay pérdida ¿cierto? pero también cuando se buscan las oportunidades empezar a verlo desde el riesgo positivo entonces él es Hubert Mazurek para que lo oigan cuando lo escuché yo sentí como una conexión con el impresionante este es el cambio de paradigma que él plantea obviamente es el de Sendai es cambiar de hablar de vulnerabilidad a construir resiliencia y eso hace dentro de eso hay un tema fuerte de trabajo que es la percepción del riesgo la percepción del riesgo desde lo que yo asumo tolero y mi riesgo individual que eso es otro trabajo con el equipo social antropólogos que los proyectos no le invierten y en la planificación muy bonito pues si aquí va a estar esta cuadra llena de árboles aquí va a estar este muelle con estas herramientas de infraestructura verde pero si yo no hablo con el territorio eso se cae esta es una imagen de la vida Manizales que es muy famosa hace poquito porque es que cuando yo estoy en territorio construyendo con la gente su ordenamiento territorial debo indagar por lo que ellos perciben si es aceptable si es tolerable o si es individual ojalá pudiéramos llegar a más más a un riesgo tolerable porque es lo que por lo menos con lo mínimo que tenemos podemos controlar lo que es posible y no el aceptable porque el aceptable es el que no considera que hay que hacer algo entonces ahí hay que analizar las 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 percepciones desde la sociedad pero también desde lo individual ¿cierto? Y un minutico más listo ya hay mucho que hablar porque esto se extiende demasiado y me disculpan no súper bien porque porque de cierta manera nos plantean muchos retos desde la gestión ambiental y desde el ordenamiento del territorio y bueno de lo que muchos de los que asistieron hoy a a esta conferencia tú ya hacemos pues no sé si tienen alguna pregunta hacia la profesora Jenny pueden abrir el micrófono si quieren y preguntar ojalá que no hayan quedado más asustados muy probable porque si si levanta como bueno no mucha todos son buenos con aquí ¿cuál ha sido el papel de los municipios en la gestión del cambio climático? por lo menos con los que yo he trabajado el papel que he tenido digamos hay que diferenciarlo por los diferentes niveles de la institucionalidad un papel lo juega muy importante el alcalde desde el plan de desarrollo y otro papel lo juegan los que son los operativos los que en realidad están al frente de la de la planificación un secretario de planeación una UMATA entonces hay que diferenciarlo porque cuando ya uno va al territorio y se da cuenta el papel que tiene el planificador es muy importante pero no tiene cómo hacerla no tiene herramientas cada cada conocimiento que uno les da para ellos es vida porque ellos no tienen en esos territorios estas herramientas su papel es muy poco porque no tiene conocimiento y el papel que tiene que jugar la academia es llevar conocimiento allá no tienen sistemas de información geográfica no saben que es un pueden ser son profesionales ustedes encuentran allá arquitectos ingenieros en esos cargos pero no tiene una alcaldía no tiene un sistema de información geográfica y uno a veces dice como en qué siglo estoy porque lleva un siglo y como que que ah claro es que aquí estoy yo aquí está mi problema entonces el papel de ellos es mínimo porque no tienen las herramientas el de los operativos no tienen las herramientas y les falta el conocimiento así es bueno alguien más quiere comentar todos los comentarios son de agradecimiento Jenny felicitaciones ah bueno dale buenas noches mi nombre es Diana en este momento estoy en un municipio del suroeste que se llama Montebello en este momento pues nada más ayer en una vía que queda pues a una cuadra del municipio ahí quitaron hicieron una remodelación y se fue media calle o sea se fue una volqueta entera ahí y me parece pues como no soy de acá del municipio llevo pues como el tiempo de la pandemia pero en la entrada del municipio también hay una falla muy grande en toda la vía porque eso se lo está llevando el barranco o sea hablé con alguien de la administración y me dice que eso no le corresponde al municipio porque son vías departamentales pero entonces en ese sentido porque no gestionan los municipios o al menos en este que me parece pues como de alto riesgo por la ubicación no gestionan poder tener como eso más controlado porque es muy o sea a mí me parece muy grave como están las vías para entrar a este municipio y entonces la gestión es muy mínima y ahí la gestión del riesgo como como entra en la administración municipal cuál es el interés que tiene que poner la administración y cómo deben de buscar los recursos si es que el municipio no lo tiene porque en realidad pues no lo tiene el alcalde por ley 1523 es el responsable de todo este tipo de de eventos que sucedan en el municipio obviamente uno se sale en de su alcance porque lo que decís de pronto es una vía departamental y es una concesión o está en a cargo de la de la ANI pues había que mirar quién es la concesión quién es la responsabilidad de del municipio pero hay que tener mucho cuidado es porque lo que puede hacer el municipio es que la ley 1523 presenta muchos principios uno es el de la subsidiariedad cuando el municipio no tiene respuesta de esta parte privada si es una concesión o si es el departamento e institucional se 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 aplica al principio de su subsidiariedad positiva entonces es buscar con dentro del sistema nacional el nivel que está por encima el departamento en hacer inversión y acciones de forma articular ser responsabilidad del alcalde hacer esa gestión totalmente en eso me parece entonces que está fallando mucho la administración si lo que pasa es que Diana el estado maneja una descentralización de las responsabilidades y una centralización de los recursos hay una contradicción ahí en la forma en que se hace la gestión digamos de los recursos desde el estado entonces se le entregan responsabilidades a los municipios pero no les da plata hay dos preguntas más Julio César y Sergio alias Checho Julio César levantó primero la mano Julio César profe hola buenas noches si Julio activa el micrófono profe chechence hágale usted profe listo muchísimas gracias a los dos que pena estar por acá de invitar profe no muchas gracias por por la ponencia siempre estos temas son muy bacanos tratarlos y todo también muy bacano que siempre le recuerda a uno como el papel de uno en la sociedad más allá de la academia profe yo te quería preguntar también era como asociado no pues estamos hablando también como de zonas más remotas pero mira que de hecho en Medellín que es como está entre las primeras ciudades más importantes de Colombia en estos momentos también hace 8 o 15 días sufrimos tuvimos esta inundación el tiempo de retorno de esa inundación no superaba los 50 años creo que no superaba como hasta los 25 y miraba la cantidad como de digámoslo así de desastres físicos menos mal no humanos que tuvimos entonces como esa percepción que vos tenés con esto de los ríos urbanizados que ya tenemos canalizados en que ya también parte de la academia nos ha dicho que quizás tratar de controlar esas llanuras de inundación de los ríos puede aumentar también a futuro ese riesgo más bajo escenarios de cambio ambiental donde posiblemente aumenten las las la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones entonces como desde la misma ciudad de medellín nos empezamos a preparar ante esos posibles escenarios como integrarlo también desde la academia y que ideas se han venido dando como desde lo que vos trabajas porque también desde pues en redes sociales artículos o cosas así no muy académicas uno ve recomendaciones uno ve que la gente opina entonces que crear zonas de amortiguamiento o empezar a cambiar estas ideas de canalizar pero que en medellín ya estamos con eso canalizado y tenemos toda esa área cubierta no sé qué opinas con eso profe y ya muchas gracias pregunta más difícil porque es que cuando la gestión de riesgo urbana es muy diferente la gestión del riesgo rural hasta la misma gestión de riesgo que se hace en zonas de expansión es algo que también pues de pronto había que mencionar por lo que vos decís lo urbano integra otros otros elementos de territorio que es de desarrollo pues histórico entonces uno yo lo pienso como geóloga siempre entonces de pronto no es una mirada muy integral pero yo me pregunto y es un trabajo que yo sé que en algún municipio lo hicieron lo han hecho pero cuando eso eso salió alguna vez para hacerlo y yo hasta me negué porque era como lo veía casi imposible pero es indispensable hacerlo el problema es cómo es el levantamiento de la red hídrica no tenemos sino información muy básica después de la urbanización de la red hídrica actual por las modificaciones que se hicieron hay que hacer un levantamiento de la red hídrica de un periodo pre urbanizado y el periodo actual porque la dinámica de los ríos de ladera como son los de la metropolitana del valle que incisan depósitos que tienen otras y los depósitos son totalmente diferentes hay que saberla y no la tenemos hay que hacer casi como no es un ejercicio de dinámica fluvial pero si hay que hacer un análisis de la red hídrica pre y post para ver cómo entre los diferentes depósitos y las laderas del valle aburra están esas esas quebradas la intervención las ha afectado y ahí yo tomaría las diferentes decisiones sin saber eso yo la verdad no me arriesgaría si es que hay que levantar la que era Santa Elena porque cierto porque depende puede que estén socavando puede que no estén socavando de pronto el cambio de la dirección no fue 90 grados fue 30 entonces de pronto ella se va acomodando entonces esa información para mí es que falta y alguna vez creo que en la Secretaría Medellín lo iba a hacer yo me enteré y yo me negué pues porque ni por tiempo ni por plata pues eso se puede hacer o sea eso es una cosa que es bárbara y requiere mucho trabajo de inversión no sé si lo hicieron antes de proponer profe sí sí muy complejo muchísimas gracias profe yo creo que sí pues me ayudaste también mucho pensando en eso de que definitivamente también la falta de conocimiento del río es un limitante muy grande como para tomar decisiones así tan a la ligera departamento de la Facultad de Arquitectura Nacional no recuerdo el nombre el profesor ha trabajado mucho allá no sé tal vez trabajando Navita con muchos estudiantes hicieron una historia pre como hasta más o menos los 70 de la red hídrica pero después se perdió no se ha hecho más levantamiento de cómo esa red hídrica se fue transformando y eso es lo que tenemos que saber perfecto profe muchísimas gracias por la respuesta y por toda la ponencia profe a ti muchas gracias gracias a vos Chesu también por participar bueno yo voy a hacer de malo aquí ya en este momento son las 8 de la noche entonces creo que que ya es suficiente te agradezco enormemente Jenny por esta conferencia súper importante voy a tener pesadillas hoy me dejó bastante poco tenemos muchos retos en ese ámbito y bueno aquí estamos muchas gracias a todos chau feliz noche que estén muy bien chau